Vamos ya a empezar con la conferencia magistral a cargo de nuestro queridísimo profesor Melancho Bastos, uno de los referentes más claros en España y en Hispanoamérica de la Escuela Austríaca... Y en Galicia también. Y en Galicia. En el Reino de Galicia. El Reino. De la Escuela Austríaca Austro-Libertaria y Anarco-Capitalista. Y hoy nos va a dar una charla sobre análisis de clase desde la perspectiva de la Escuela Austríaca. A ver cómo lo enlaza y luego, desde luego, tendremos un interesante debate. Bien, muchas gracias, profesor Rayo. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast en Ivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productora a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.